Elecciones 2018 Cobertura Especial El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Mead, agradeció el respaldo que recibió de más de 250 organizaciones rurales. En un comunicado el aspirante presidencial se comprometió a ser el presidente que saque adelante al campo mexicano. La candidata independiente Margarita Zavala afirmó que de ganar será libre de elegir a un gobierno de coalición, toda vez que existen personas buenas en todos los partidos políticos. Detalló que tendrá un gabinete conformado por los mejores, tales como Guadalupe Osuna Millán, exgobernadora de Baja California, Fernando Canales Clarion, exgobernador de Nuevo León, y mujeres políticas como Eufrosina Cruz, Patricia Espinosa Torres y Consuelo Sáizar. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, presentó desde Palenque, Chiapas, un plan que prevé sembrar 200.000 hectáreas de árboles frutales y maderables en todos los valles de Chiapas. Al asegurar que conoce la historia productiva y económica de la región norte de la entidad, destacó que se tiene agua de los ríos como el Usumacinta y Tulijá, y hay muchas posibilidades de volver a replantar árboles maderables. El candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, en una sesión en vivo en Facebook, indicó que su equipo estará conformado por gente que tiene probada honestidad. Se halló que su consejo político durante la campaña, está conformado por cinco hombres y mujeres. Recordó que antes de iniciar la campaña, las coaliciones que encabezan José Antonio Omid y Andrés Manuel López Obrador, prometieron donar dinero a los afectados por los sismos, pero no lo han hecho. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, afirmó que servirse del pueblo es algo atroz que él no hará, y como ejemplo, dijo que regresó el financiamiento público que el Instituto Nacional Electoral le otorgó para su campaña. Rodríguez Calderón volvió a cuestionar a sus oponentes políticos preguntando, ¿hasta cuándo dejarán de ser unos mantenidos? Notimex